Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día vamos a preparar este chimichurri con piña. Los ingredientes que vamos a usar son vinagre de manzana, aceite de oliva, los pimientos de colores o chiles morrones, les dicen algunos, pimienta, cebolla, ajo, nuestra piña y perejil. Así es que acompáñenme para ver el proceso que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner los pimientos al fuego para poderlos pelar, para que se quemen un poquito y poderlos pelar. Vamos regulando el fuego que no esté muy alto. Y aquí les vamos a ir dando vuelta. Lo que queremos es que se quemen, que se levanta el pellejito para poder picarlos después. Tiene que estarles prestando mucha atención para que no se le vayan a quemar de más y estarlos girando para que se puedan asar de todos lados. Bueno, ya estando así, vamos a apagar el fuego y los vamos a pasar a una bolsita. Lo vamos a pasar a una bolsita y los vamos a amarrar un ratito mientras hacemos todo lo demás. Bueno, a mí me gusta quitarle el centro a la piña. Siempre he tenido la teoría que pica. No sé, usted cuénteme si pica o no pica cuando no se come el centro. Bueno, a mí me da tos. Ahora, vamos a cortar la piña en cubitos pequeños y después de cortarla vamos a ir a que se cocinen un momentito. Ya les voy a mostrar. Bueno, acá con una servilletita llena de aceite, yo estoy usando aceite de oliva, usted puede usar cualquiera, le pasa solo para engrasar levemente. Acuérdese que tiene que ser una cacerola de su confianza. No importa que sea bonita o que sea fea, una cacerola de su confianza. Así que aquí vamos a poner la piña. Es de los sonidos de la felicidad. Al igual que con los pimientos, vamos a estar muy pendientes de nuestra piña para que no se vaya a quemar y la vamos a estar moviendo constantemente. Cuando ya logró este color y esa consistencia, es momento ya de retirarla del fuego. Después de haber lavado muy bien y secado nuestro perejil, vamos a empezar a picar finamente. Hay quienes pican solo las hojitas. A mí me gusta que vaya un poquito de la ramita del perejil. A ver, esto sí hay que hacerlo lo más finito que nosotros podamos. Y si hay ramitas grandes, las retira, ¿verdad? No está de más que le pegue una repasadita para que no se vayan las hojas muy enteras. Así es que ya cuando usted tenga bien picadito su perejil, lo reserva un momentito antes de preparar. Igual ha llegado el turno de cortar nuestra bellísima cebolla. Si a usted le dicen que la cebolla la corte en petit brunoise, no se deje apantallar. Le están diciendo que la corte en cuadritos pequeños y es lo que vamos a hacer ahorita. Así que vamos primero a limpiar la cebolla. Y ya estamos listos para hacer los cortes. Yo la corto de esta manera. Acá. Solo tenga cuidado. Lo ideal sería utilizar una cebolla amarilla, pero en este momento yo no tengo cebollas amarillas porque no hay en el mercado. Así es que vamos a utilizar esta cebolla blanca que también nos funciona muy bien para lo que queremos. Muy bien. También ya tenemos nuestra cebolla picada lista. La vamos también a reservar. Y vamos a picar en esta ocasión dos dientes de ajo finamente. A quien no le guste pues no le ponga, aunque para mí un chimichurri sin ajo no es chimichurri. Aunque algunos también piensan que con la piña no combina mucho, pero yo siempre le pongo, aunque sea un poquito, por el sabor. Y así queda finamente picado. Bueno, vamos a ir integrando todos los ingredientes. Lo estoy haciendo en este para que ustedes puedan ver cómo va el proceso. Vamos a poner los pimientos, el perejil, la cebolla, vamos a agregar nuestro ajo picado y también vamos a añadir nuestra piña. Ya les he dicho que a mí me encanta la pimienta recién molida acá. ¿Puedo comprar un molinillo? Sí, claro que puedo. Pero a mí me gusta acá. Así es que vamos a agregar la pimienta. A mí me gusta con bastante pimienta. Usted hágalo a su gusto. Esto es al gusto. También algo que se me olvidó decirles al principio es que voy a ocupar un poquito de orégano. En esta ocasión voy a utilizar orégano seco. Solo lo vamos a integrar bien. También vamos a agregar un poquito de sal. No se preocupe, yo no pido sal de lima y la haya ni nada por el estilo de ningún lugar raro. Le agregamos sal. Y ahora vamos a añadir también nuestro vinagre. En esta ocasión yo estoy utilizando vinagre de manzana. Pero también usted puede utilizar vinagre blanco. Y también vamos a añadir lo demás de aceite hasta que cubra. Usted puede usar aceite de girasol, aceite de canola, con tal que sea aceite vegetal. Así es que este es momento que usted empiece a removerlo. Lo pruebe y si necesita sal o más pimienta, si a usted le gusta, es momento también que rectifique de sabores. Lo deje reposar o por lo menos unas dos horas antes de utilizarlo. Y luego lo acompaña con una carnita. Yo le voy a echar un chorrito más de vinagre, que a mi gusto todavía le hacía falta un toquecito ácido. Usted lo va a hacer como a usted le guste. Yo solamente le estoy brindando los ingredientes y algún parámetro de las cantidades que puede utilizar. Si usted se fija, la botellita de mi vinagre solo la bajé una tercera parte. Así que no use mucho y esta es la botella más pequeña. Le he hecho un poquito más de pimienta, que a mi gusto le hace falta. Así es que, no hombre, cállese. Ahorita vamos a hacer un poquito de carnita para picar. Y como buen salvadoreño, no podemos dejar de tostar unas tortillitas en un comalito de barro, para que queden bien ricas. Me encanta servirlo de esta manera. Las tortillitas con trocitos de carne y aquí vamos a aprovechar para poner nuestro chimichurri. No es necesario complicarse para comer algo rico. Así que les invito a que usted pueda preparar esta receta también y vea cómo queda de rico. Algo tan sencillo, pero que puede alegrarnos tanto la vista como el paladar. Así que los espero en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!